Cuando queremos dinero, crece y la envidia crece y yo loco es que me toquen pa' que bajen los fules. Es en el mago, hablamos con las manos, tocamos con los ojos, de nadie nos dejamos. Sin falta de miel sacamos, chambeamos y te lo damos yo. Mucho congo, mucho amor, mucho peligro, la disco te explota. Todo el mundo esperando el de la nota loca. Mujeres vamos a... Y que baile, bellaco con bellaca, pa' que sudan los panty, la bordy y la flaca. Y que baile, bellaca con bellaco, esto es pa' que se estrujen, perdiando con los cacos. Y que baile, bellaco con bellaca, pa' que sudan los panty, la bordy y la flaca. Y que baile, bellaca con bellaco, esto es pa' que se estrujen, perdiando con los cacos. Soy aquel que las baby buscan los capotas, llegamos a las discos, la narga rebota, retumbando, causando efecto en el momento, haciendo que la nena se ponga humedad por ti. Se desespera, siempre la castigo a mi manera, tengo que coja viada y controlo su belleza. La sigo fuerteando, manos en el piso, perdiando el culo de pa' arriba, yo se lo sigo guayando, baby. Dale como es. Vamos allá. Vetele bellaco al ritmo de reggae, dale como es. Dale, que pa' matarnos, vetele bellaco al ritmo del reggae. Yo no sé, no sé. ¿Qué es lo que le pasa? Pisa en mi cama, no hay quien la saque. Siempre me usas de víctima cuando planeo su ataque. Conmigo anda suelta, no puede controlarse, y la bellaquera está a punto de deportarse. Conmigo anda suelta, no puede controlarse, y la bellaquera está a punto de deportarse. Y que bailen, bellaco con bellaca. Pa' que sudan los punky, la gorditi y la flaca. Y que bailen, bellaca con bellaco. Esto es pa' que se estrujen, perdiando con los cacos, oh shit. Y que bailen, bellaca con bellaca. Pa' que sudan los punky, la gorditi y la flaca. Y que bailen, bellaca con bellaco. Esto es pa' que se estrujen, perdiando con los cacos, oh shit. Pa' que bailen, si, 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 bailen. Mene, cocoman culo, bebe ya que es. No, no hay más que hacer en la discoteca. Bajante wild man, con los real dinos, con los pegas. Ahora destruyelos. Con un movimiento suave, suave. Tú eres la más futura de la disco, eso se sabe. Si yo soy un cazador con hambre de seguir cazando. Y guardarte duro después de aquí. Estoy empezando. Bebe permiso hasta el piso. Yo cojo a la delación y le dejo el pelo rizo. La meneo de lao a lao, con el coso bien parao. Ya conoce la receta, yo en el bollo sí calao. Ok, ok. Entonces vamos. Me pongo un filisito, dos polvito y nos chequeamos. Llego a la discoteca con un combo cabrón. La nota se nota desde Carolina Macabón. Podemos hacerlo, cuando queremos. Mujeres tenemos, cuando queremos dinero. Crece y la envidia crece, y yo lo cojo. Que me toquen pa' que bajen los fules. No es un problema, es respeto. Hoy tengo gente que velan por mí. No es un problema, es respeto. Hoy tengo gente que velan por mí. Me dicen el mago. Hablamos con las manos, tocamos con los ojos. Nadie nos dejamos. Sin falta miel sacamos, chameamos y te lotamos yo. Mucho combo, mucha mujer, mucho peligro. La disco te explota. Todo el mundo esperando el de la nota loca. Mujeres vamos allá. Hay que bailes. 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 Hay que bailes.